¿Qué pasó, qué pasó? ¿Se fue la luz? Ya sé que se fue la luz, pero no me late la oscuridad. ¿Le da miedo? Claro que no. Entonces, con permiso. Con permiso. Tranqui. No me dejes sola, por favor. Está bien. Voy a quedarme a hacerle compañía. Pero siéntate, por favor. ¿Me puedes pedir lo que sea? Que el brillo en mis ojos sea tu carretera. ¿Me puedes pedir lo que sea? Que el brillo contigo, aunque nadie nos crea. ¿Puedes pedirme que llene de besos la lluvia? Mojarte con ellos. ¿Puedes pedirme que llenarte un montón de amor verdaderos? No nunca me pidas dejarte, que deje de amar, dejarte de mí. Nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queriéndote así. Lo que sea, pero que sea junto a ti. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué haces en mi cuarto? Johnny, loca, me duermo sola. Hazte un lado. ¿Qué? ¿Qué no oíste que te hagas por un lado? Que voy a dormir contigo. Nunca me pidas dejarte, que deje de amarte, o alejarte de mí. Nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queriéndote así. Niki, es mejor que te levantes y vayas a dormir a tu cama. ¿Por qué? ¿Cuál es la bronca de que me quede aquí? El problema es que soy tu guardaespaldas y no es correcto que duermas conmigo. Guzmancito, pero es que tengo miedo. Está lloviendo muy fuerte y se fue la luz, ¿ok? Me friquean los truenos, ¿ok? ¿Te cuesta mucho trabajo captar eso? No, no, claro que no. Mira, hagamos una cosa. Ven. Ven. Te acompaño en la recámara. Te acuestas y yo me quedo afuera hasta que te lo armas, ¿sí? No, no quiero. Ven, vamos. Por favor, Guzmán, no quiero. Guzmán, suéltame. Ven, Niki. Guzmán, me late que esta noche no soy yo la única que tiene miedo, ¿eh? Qué buen chiste, Niki. Pero está claro que a mí no me dan miedo ni los truenos ni la oscuridad. Ay, Guzmáncito. Qué ternura. Te voy a explicar con manzanas para que me capte, ¿eh? Yo soy la que le tiene miedo a los relámpagos, a la oscuridad. Y tú, Borelita, le tienes miedo a dormir conmigo a tu lado. Yo no le tengo miedo a nada y mucho menos a dormir contigo. ¿Ah, no? Bueno, me parece perfecto. Entonces, demuéstralo. Y métete a la cama. Además, a mí debería ser la que le dé miedo a dormir contigo. ¿Por qué lo dices? No sé, Guzmán, porque me late que roncas. Sí, ronco como un tractor y ya dormido doy manotazos y hasta patadas. Así que estás a tiempo de arrepentirte. Mira, qué casualidad. Porque en cambio yo cuando estoy dormida doy codazos y mordidas. Así que estás aturdido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¿Sabes que eres mi ángel? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.